¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué intentas y no me jodas? Si no sabes el camino, mira el cielo, él es tu destino Si no sabes amar y perdona, tu amor no va a ser a no faltar Soy el camino, eres tu destino, en el cielo eres tu contigo Soy el camino, camino a tu venta Soy el camino, soy el camino, eres tu destino Soy el camino, soy el camino, eres tu destino Levántate, 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 levántate Soy el camino, eres tu destino No. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!